Hey, muy buenas a todos, guapísimos aquí Vegetta777 en un directo de Vegetta Extremo Y en el día de hoy nos encontramos aquí con... Willy ¿Qué pasa Vegetta? ¿Cómo estás? Muy contento porque últimamente lo estáis petando en esta serie Ojalá sigáis votando tan positivamente Y en esta ocasión vamos a continuar exactamente donde dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual conseguimos unos cuantos cerditos, zanahorias Hicimos las vías del tren Y hoy las vamos a aprovechar porque en los comentarios hemos estado leyendo varias cosas Entre ellas que tenemos que conseguir, que no sé hablar a veces Que tenemos que conseguir obsidiana para hacer la mesa de encantamiento Que cuando subamos a nivel 30, que estamos en el 26 Posiblemente podamos encantar un montón de cosas Y además también plantamos los bambús, lo cual quiere decir... Bueno, caña de azúcar Lo cual quiere decir que dentro de poquito tendremos suficiente papel y cuero para hacer libro Diréis, ¿Cómo conseguiréis el cuero? Pues... Esas vacas, Willy... Bueno, a ver, esas vaquitas las tenemos un cariño especial Bueno, espérate, espérate, también tenemos un montón de cuero, ¿no? Del primer episodio Sí, pero no para suficientes librerías Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco, pero ya os digo que posiblemente alguna vaca pilla A ver, necesitamos 18 de cuero por 3 Mmm... Sí... Y aquí cuero de momento... Mira, aquí tengo dos... Tenemos los cofres súper desordenados, somos conscientes de ello, no pasa nada Pero le doy un toque especial 16 Es que Willy me dijo que lo iba a colocar y lleva varios días sin colocarlo Me lo he inventado Que mentira Vale, entonces, el caso, lo que vamos a hacer va a ser venir directamente a esta zona Porque Willy, prepárate, eh, vías del tren ¿Tienes, eh, vagoneta? Tengo una vagoneta Hombre, si estás con Vegetta no vas a tener vagoneta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo llevo! ¡Chuchu! Madre mía, cuando... ¡Uy! ¡Ahora, ahora, chuchu! ¡Uy, esto! Está un poquito por los pelos Bueno, hicimos toda esta zona, la verdad que quedó muy bonita Y súper útil, que creo que es de las pocas veces que hemos hecho unas vías que son de verdad útiles Y, y, lo que vamos a hacer va a ser echar un vistazo al pueblo que nos queda Porque había un pueblo enorme De tal forma que miraremos en los cofres Veremos qué podemos conseguir Y a su vez también... ¡Wopale! Coger la osillana para hacer la mesa de encantamiento Estamos al 100%, estamos súper contentos Y es básicamente porque vosotros estáis participando así de positivamente Así que de verdad que se agradece un montonazo Y dicho esto, Willy, ¿por dónde era? Tú sabes Por aquí, un momento Ahí está Madre mía, lúmeces Es que las cosas bien hechas Bien parecen Ahí está Madre mía, somos como el complemento de las frases, ¿sabes? Somos como la típica pareja que se complementa las frases Ya está, sin más Claro Vale Ok, esto lo destruimos, pero no sabemos qué tipo de bloque es Así que ahí se ha quedado Son losas, son losas normales Y está por aquí en la zona, creo, ¿eh? Vale, vale Pues necesitamos coger todas las osillanas que podamos Para, posteriormente, ya os digo, hacer la mesilla Y ya con eso seremos felices y estaremos contentos Necesito uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos Vale, voy a coger yo también, ¿eh? Aunque creo que tú lo haces bastante más rápido que yo, ¿no? Sí Porque tengo este pico Cuatro tengo yo Con cuatro vale, ¿eh? Vale Cinco Pues ya está, suficiente Y tienes un libro, bueno, luego lo crafteamos Y ahora, mientras tanto, echamos un vistazo al pueblo Aprovechando que es de día Aunque si fuese de noche, nos da igual Porque somos uno al maquinar, Willy Me puedo llevar esto, ¿no? Para las lentejas Sí Llévate la macetita Que bueno, para quien no lo sé Pequeño inciso Tengo pensado comprar las lentejas, ¿vale? Así que no os preocupéis Voy a comprar unas lentejas y las voy a plantar Porque, de hecho Tú, Willy, sabes que tengo un patio trasero En la casa nueva que... ¿Dónde estoy, no? Sí Vale, pues, digamos que en esta casa Al tener un patio trasero Lo que voy a hacer va a ser Quitar todas las malas hierbas que hay Y plantar flores Y judías y lentejas ¿Sabes? Bueno Sí, yo no lo haría Pero bueno, oye, si te entretiene Te entretiene, ¿no? Sí, me entretiene Vale, porque, bueno Yo soy un amante de las plantas, ¿sabes? En el fondo En un futuro seré el típico anciano Que está en su casa con los gatos y con sus plantas Pero es feliz Y en un futuro no muy lejano Bueno, a ver Igual sí, ¿sabes? ¡Ueh! Pero madre mía Y este parguela Es que los matamos de uno en uno ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué es esto, Willy? Ah, pensé que... Pensé que no había tenido fondo Pero sí lo tiene Sí, 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 sí Oye, el caldero Vale, eso no lo podemos llevar Entonces Esta zona estaría explorada Y faltaría Aquel pueblo de la izquierda, ¿no? ¿Y ese de Orreón lo has mirado? Sí, ese no hay nada Vaya Bueno, espérate A lo más alto no he subido, ¿eh? Cuidado Que sí que es cierto Que me he quedado aquí abajo Y no he llegado a subir a la siguiente planta Espérate que igual Algo increíble se esconde aquí Uy ¿Qué se esconde? Pues absolutamente nada, Willy Para que seas consciente No hay nada de nada Vale, bajamos No pasa nada Y continuamos avanzando Bueno Pues venga Hoy es el día Donde tengo que conseguir 30 niveles de experiencia Tenemos otra nave justo ahí enfrente A la cual iremos A lo mejor en el siguiente capítulo En cada episodio De Wigeta Extremo Queremos avanzar por 20 Es decir No queremos andar ¡Un castillo! ¡Holo! Con... Bueno, con campanario Madre mía ¡Una catedral! Vale, vale La cosa es el pueblo Ya vendremos... Vale, ya, voy Y una isla flotante Y una... Uy, miniatura, ¿no, Willy? Se viene Se viene, se viene ¡El castillo! ¿Vienes? ¡El castillo! Uy, me voy a poner aquí abajo Y si nos acercamos un poco más Que tampoco Son un poco tontos, ¿sabes? Vale Nos acercamos Y la gente dirá ¿Habrán ido al castillo? No hemos ido al castillo ¿Sabes? Es aquí Un poquito para que sepa ¡Uy, lo mira! Y... ¡Berrugas avisales! ¿Pero las podemos coger o no? ¿Avisales? No De momento no Vale Porque las vamos a conseguir Por nuestros medios Espera Te vamos a quitar las hierbas Que me estorban la miniatura Sí Las malas hierbas Ay Siempre crecen Uy, está Uy, está Ay, oh Huele que miniatura La tenemos Podemos continuar Es que cuando nos ponemos No hay que nos pare Vale Entonces Vamos a mirar el pueblo Que sería la misión principal Y otra de las cosas Que nos faltaría Sería conseguir diamantes Sí Necesitamos una fuente de diamantes rápida ¿Eh? Pues los cofres Mira aquí este pueblo, tío Vale Hacia los barcos Prácticamente Para que lo sepáis No No coma zanahorías Toma pan ¿Por? Porque consume Es decir Te cura muy poco Y en verdad consume mucho Eso es para los cerdos Espera, espera Que a lo mejor hay algo dentro de aquí la carroza Lo hay Madre mía ¿Me está diciendo en serio? Sí, sí Bueno, bueno, bueno Te lo he dicho por decir, eh Oh, vale Desde aquí lo puedo coger Manzanas Un poquito de pan Un pico de iron Y un casco de iron Tampoco te creas que es espectacular Pero bueno Está bien echar un vistazo El caso que no vamos a los barcos Porque por ahí abajo Fijaos Está el templo Con los guardianes De tal forma que hasta que no tengamos Pociones de respiración acuática Y varias cositas No iremos a esa zona Vale Así que que lo sepáis Y aquí seguro que hay algo, Willy ¿Dónde? ¿En el depósito de agua? ¿Hay agua? No, no, no Habrá otra cosa seguro Estoy casi convencido Vale, tenemos material No tengo nada Sí, pero Vale Ahí estamos Construye, construye bien Construye, construye, construye Vamos, vamos, vamos Ahí lo Eh, desde aquí tenemos salto Espera, espera, espera Vaya por Dios Ahí estamos Y tranquilo Salta las escaleras Ahí lo llevas Se viene Y es para que no es cierto ¿Adentro hay algo? No Vale Bueno, a ver Pero había que mirarlo, ¿sabes? Porque, sí No, no, yo esperaba Primero no esperaba nada Después cuando lo he visto Esperaba el típico cofre aquí hundido Pero luego Vale Si pones un bloque ahí enfrente Puedo hacer un parkour y saltar Con esto te va de sobra, Vegetta Pues sí, es verdad Su Atento, atento, asalto Su Oh, pues sí, se podía Se podía, es que te has puesto delante Seguramente sea eso Va Uy, 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 uy Ya he visto dos cofres Más otro Bueno, bueno, Willy Vale Cogemos más Uy, aquí veo un cofre escondido Mucho aire Vale Un cofre, dice Bueno, no hay nada No hay nada Vaya, un poquito de troleito Yo no sé qué me pasa Es que siempre Como que me como todos los troleos De todo el mundo Oh Un montón de iron Bastantes botas Más manzanas Y más pan ¿Ha sido de la cadena o no? No, pero hablando de la cadena ¿Sabéis? Te voy a contar una cosa que me ha pasado No sé si te lo he dicho Eh, otro dije en la anterior Ya se me ha olvidado Pero, ¿sabéis que mi váter Pierde agua? Ah, yo pensé que sobresalía el agua No, no, no Pierde, es decir Es como si tuviese un agujero por debajo Mira, te voy a contar Actualmente, en la casa donde estoy Para que la gente lo sepa Mientras tal Tú vete buscando Yo mientras voy hablando En la casa donde estoy No tengo calefacción Mira aquí, mira aquí, mira aquí Voy para allá Vaya por Dios Uy, chaval, que flotas No serás Willy el flotante Willy el flotas Debajo tienes que abrir otra cama, ¿no? Ponte conmigo Pero si no hay que Dormir Hay que dormir ahora Vale Dormimos porque queremos No porque lo damos Uy, como te tienes un cuesco Lo huelo enterito, hijo Vale Ahí estamos Y nuevo día comienza Coge, coge si puedes Esto No hay nada, ni nada Coge, ahí, ahí Ahí estamos Vale Y seguimos avanzando Bueno, el caso Vete mirando mientras Willy El caso No tengo calefacción Bueno, no sé cómo se pone Que se supone que mañana Vienen a echarme una mano Tampoco puedo abrir el trastero Ni puedo abrir el buzón Porque las llaves que me dieron No valían Tampoco tengo Un váter donde Hacer mis cosas Sin que se me salga el agua Y... Uy, aquí hay cosas así Y poquito más Pues esa es la historia de mi vida Y estoy pasando mucho frío Vale, ahí lo llevan No hay nada por aquí Así que nada Un poquito de cariño Para Vegetta No está de más Uy, pan, pan Y al vino vino Y esto por aquí Perfecto Unas manzanas Y coge si quieres ¿Sabes qué podemos ir cogiendo? Las espadas de Iron y demás Porque esto luego lo podemos procesar Es decir Lo metemos en el horno Y se hacen pepitas Sí, sin mods Mmm Yo diría que sin mods Vale, salto Desde aquí No sabría decir A lo mejor sí, eh No te digo yo que no Eh, quizás haya algo dentro de aquí Lo hay Cuando tú lo piensas Yo ya lo he hecho Eh, es que tío Me estoy llenando el inventario Ya no puedo llevar más cosas, Willy Tranquilo, me lo llevo Que esto luego se puede procesar Y nos dan pepitas Sí, sí Supuestamente No estoy muy seguro ya de eso Y aquí estos dos cofres Parece que nos están pidiendo Que los cofan ¡Oh, un diamante! ¡Oh! Mirad lo que hay aquí dentro del otro Obsidiana A ver Uy, madre mía ¿Por qué he dejado esto? Vale En el otro que hay ¡Oh! Tampoco hay gran cosa, eh Tampoco Que, que esperabas que hubiese yo Hombre, lo que voy a hacer Oye, no está nada mal Y este Bueno, pues más comida Oye A ver Con el pan y todo eso La verdad que estamos Poniéndonos las botillas Oye, ¿cómo te entran tantas cosas en el inventario? Si tienes Picos y todo, tío Sí, pero bueno Eh, aquí hay otro cofre Es que soy un hombre que dije Lo que guardar Uy, chocos Estamos encontrando Pero to ¡Hala, hala, hala! Todos los cofres ocultos No hay nada Tanto oculto estaba Que no había nada Vale Esto es un poquito de experiencia De hecho ¿Sabes qué tenemos que hacer, Willy? Aguantar la noche sin dormir Y conseguimos experiencias Para matar Sabes Para luchar Como si no hubiese un mañana Trigo Pilla el trigo si quieres Y yo mientras tanto Esta casa Ya con esto Habríamos limpiado El pueblo que está en esta zona Sí, sí Esta es la última casa, Willy Vale, perfecto A ver, técnicamente Si nos podemos llevar esto Nos podemos llevar las verrugas ¿O no? Las conseguiremos ¡Oh! Libros, libros Dubi, du Si no los quieres Haya tú Vale Vente, Willy Que hay varios libros aquí Y rompibilidad eficiencia 3 Esto va un pico O puede ser muy... ¿En la iglesia? ¿Esto es una iglesia? ¿Dónde estás? Libros, ¿me los llevo? Sí, sí Ah, ¿qué estás aquí? Vale Sí, sí Libros, tal Todo lo que puedes llevarte Llévatelo Voy a dejar esto Y cojo esto Vale La vaguneta, ¿no? Eh... Papel Me la lleva, me la lleva Vale, cógete Golpeo 4 Uy, chaval Y esta flecha Porque la de... Ufff Que tentadora Es que tal y como te... Bueno, de hecho Otra de las cosas que necesitamos Que no te lo he dicho Sería un montón de grava Aunque ya estamos grabando No, de grava Para... Para hacer... Eh... Flechas Puntas de flechas Y de pollos, entonces Abrimos Esta es la orca, eh Ah, vaya Muerto Pues no sé cómo sale Vale Ahí estamos Y un bloque debajo No tengo bloques Gracias Ahí lo llevas Y miramos ¡Oh! Dos esmeraldas Pilla si puedes Y... El oro me lo llevo yo Vale Y yo me llevo la pólvora Vale Vale, aquí tienes esmeraldas Y voy justo aquí enfrente Vale Manzanas Y ya voy a dejar el casco Y si acaso cambio mi pico destrozado Por otro pico No vamos a usar tantos picos Como tenemos Así que ahora mismo Coger más picos Es completamente... Uy, va Es completamente absurdo Así que Willy Completado el pueblo Diría yo ¿Sabes? Madre mía Nos hemos llevado aquí Uy Y esta escalera Uy Lo que guardaba el cura, eh A lo alto del campanario Claro El cura... Curandero Subimos Ahí lo llevas Ola que guapo chaval Que en verdad Si hay cosas aquí Uy No hay nada, ¿no? Chan, 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 chan ¿Aquí nos podemos casar? Sí, sí, un día de estos Llevarlo del campanario Vale Y así han casado con Mola, tío De verdad es que es increíble Yo flipo, eh Sigo flipando con la estructura esta que hay aquí En general En todo Vale, pues volvemos a casa con todos los materiales Hacemos la mesa de encantamiento Y esperamos a que se haga de noche Para matar enemigos Y subir al nivel 30 Me parece genial, la verdad Y también Además tenemos los libros y todo, eh Sí, sí Es decir, ahora mismo Vamos en plan Perfecto No, no Y mejorable ¿Hemos ido a esa casaría al fondo? ¿A cuál? Uy, no, 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 no Madre mía Cuando estás atento Estás atento, hijo Tengo que decirlo Vale Entramos Toc, toc Nada ¡Uh! ¡Lo que nos íbamos a saltar, Willy! Aquí también Vale Me llevo esmeraldas, ¿no? Me llevo polvora Coge, coge el otro cofre Que flipa lo que hay allí, eh Vale Esto, esto se... Vale, y tengo que tirar Voy a tirar una asilla de montar Porque no nos hace falta tantas, ¿no? Esto se podrá destruir, imagino Vale, sí Y aquí cuerda Que no necesito tanta cuerda No, ni silla de montar Tampoco necesitamos tantas A ver Técnicamente Uff, tío Cuando tienes tantas cosas Como que te agobia, ¿verdad? Sí, pero Bueno, voy a coger la montura esta Eso sí Vale Y el hilo También tenemos de sobra Así que no está un poco Vale Pues ya está ¿Nos vamos? ¡A casa! Madre mía Los cerdos Betty Todos Se van a poner súper contentos Cuando no vean entrar Con tanta... Uy, un momentito Madre mía Huele Ahí está ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos? No te lo... ¿Puedes coger esto? No, no ¿De qué? Vale Eh, carne, carne ¿Te entra carne? No, no, no Pues me voy a tirar 25 No, no 25 manzanas son muchas Vale Voy para allá Te voy a hacer una cosa Que vas a flipar No te lo voy a decir ¿No vas a cocinar? No, 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 no No te lo voy a decir Hasta que estemos ¿Sabéis que últimamente Estoy viendo también Vídeos de cocinas? Los míos Los, eh... Bueno, no De gente que cocina bien Willy El tuyo Yo cocino bien, eh De verdad Pero que... Vamos a ver Llevo año viviendo contigo Y no he visto que cocinas en nada Porque no quería que me robases Las recetas para... Ah, tira por ahí Anda, tira por ahí Vente por este lado Porque... Bueno, sí Estoy viendo varios vídeos de cocina De Carlos Arguiñano Porque me tranquilizan, tío Me dan ganas como de dormir ¿Sabes? Oye, entonces eso no es bueno Sí, son buenos Porque yo me lo paso bien, eh Vale, vente por aquí Coge mono, ¿no? Vamos a coger más bambú Porque... O caña de azúcar Porque nos da igual Nos vamos directamente A casita Bueno Igual, igual Ja Bueno, pues coge Tenemos que hacer una buena plantación en casa Porque necesitamos... Eh... ¿Cuántos hemos dicho antes? ¿Cuántos libros? Eh... Un montón Un montón Justo, la cifra 18 por 3 y por 3 ¡Vámonos! ¡Hasta luego, Willy! Nada, ya... Ya voy yo otro día, tranquilo Ay, te estoy esperando Bueno, no, en el fondo no Vale Sigo avanzando Igual se encariñan más conmigo ahora las vacas Cuando me vean Es normal Porque con todo lo que llevamos Vas a flipar Pues ya te digo que... Que te he hecho... Eh... No he estado pa' tirar fle... Willy Si vas a fallar, pero... Madre mía ¿Me la recojo ahora? Si es que es solo campo de tiro Cogeme esta, uy... Gracias Ahí lo llevas Vale Ahí lo llevas Perfecto Pues no... Eh... Vegetta tiene siempre dos vagonetas Uy... La cosa de armadura así es más por el otro lado, ¿no? Aquí abajo A ver, que esto hay que colocarlo Está todo hecho un desastre Así que tampoco te... No vamos a hacer ahora tiki-mikis Vale, necesito que me craftes un libro Vale, tengo 27 de experiencia Y si me craftes el libro sería la leche Y mientras tanto voy a aprovechar Para dar zanahorias a los cerditos Y necesito... Aquí, aquí, aquí está el libro, aquí está el libro Ah, gracias Vale, pues ahora cogemos Y hacemos libro Esto aquí abajo si no me equivoco Y el diamante en el centro Como era esto, Willy Eh... Eran... Dos diamantes a los lados Ah, dos diamantes Verdad, verdad, verdad Arriba un libro, creo Sí, sí, sí Te pongo la receta ahí Solución, la tengo Ya está Eh... Siempre me confundo Vale Y tenemos La mesa de encantamiento No tenemos donde colocarla ¿Por qué? Porque la zona de encantamientos Para quien no la sepa Bueno, igual tampoco, Willy La vamos a hacer aquí en la parte alta Así que tenemos que hacer una ampliación De la casa por esta zona Pues no lo sabía, ¿no? Me pilla un poco de sopetón Pues no te preocupes Ya está aquí Vegetta Para decírtelo Y ahora Necesito hacer algo especial para ti Que vas a flipar Vas a decir Ostras Vegetta No me lo esperaba Y hoy se viene la miniatura Con esto que voy a hacer Bueno Bueno No sé si va a ser con lo otro también Es decir Ahí tengo mis dudas Vale, no olvides ¿Va a ser para la miniatura? Para la miniatura Y para pasárnoslo bien Vale Un momento Necesito más Bueno, es que va a ser una tontería, ¿no? Sí, posiblemente Esto por aquí Pero Con nuestras tonterías Somos felices Es decir La vida se compone de tonterías Si te fijas Mira tú Mira yo de qué ¿Que eres tonto? Vale Entonces Escucha Esto aquí Necesito esto Me pilla lejos, ¿eh? Uy, ¿cómo se ponía Willy la caña de azúcar y la zanahoria? Madre mía Es que va sin caña de azúcar, ¿no? ¿Es una caña normal? Uy, perdón Caña normal con la zanahoria Es que no me acuerdo Es decir, ¿no era simplemente al lado? Eh, pues ahora te digo Vamos a coger aquí las recetas Porque si tenemos monturas Uy, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? Así sale la receta Una es una en la esquina de la otra Ah, vale En forma de esquinazo Vale, ok Esto aquí Y esto aquí Vale, perfecto Lo tengo, Willy Ahora, ¿dormimos? Ah, no, 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 no Hemos dicho que no dormíamos ¿Sabéis qué? Podíamos luchar contra los enemigos montados en cerdos Uy, si son pequeñitos ¡Ay, no, grande! Vale, entonces Bueno, a ver, si los queremos perder el primer día, sí No, no, no Pero hay dos que todavía pueden procrear un poquito más Ahí estamos Y ahora las vacas Tienes un poquito de trigo Tengo un poquito, no Tengo 49 de trigo Pues va siendo hora de que Betty para más Si hace falta Bueno, sí, sí Es que necesita parir más Ah, que lo estás tirando aquí Vale, perfecto Vale, también tengo la mitad de esto Y lo que voy a hacer va a ser Eh, eh, darle un montón de arena de... Harina, perdón A toda esta parte Para quitarle y poner zanahorias Porque las hemos quedado sin Eh, Willy Ah, vale, aquí está Betty Betty con Beto Ahí estamos Madre mía, si quieren Una nueva vaquita Como van a morir todas Vale, entonces Ahora Subimos por esta zona Y tenemos que esperar que salga de día Uy, de noche Pues tenemos que esperar que vengan enemigos Aunque claro como... Podemos... Podemos ir a buscarlos también, eh Pues sí, es verdad Porque que somos Escucha Vamos en cerdo A ver ¿Pero dónde quieres ir en cerdo, chico? Quiero... Os lo chico, que tanto... ¿Cómo tenemos tanto cuero? Ah, vale, que las dosificadas Que es tonto Vale, eh... Podíamos ir en cerdo Cruzando las vías del tren Como una aventura Como una aventura A ver, a ver... Ah, sí, sí Y sí, Willy, Willy, Willy Vale, dame caso Vale, 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 vale Que vayamos en cerdo por encima de las vías del tren Para cuando lleguemos a ese día y no haya enemigos, ¿no? No, vamos a ir muy deprisa, ya verás Es una aventura única, Willy Toma... A ver, vas a entrar aquí Vas a flipar Estás flipando, ¿no? Con la situación actual Sí, vamos, coge la experiencia Coge la experiencia Ahí está Vale No me lleva nada, pero bueno Eh... Esto por aquí Vale, elige cerdo, el mío es este Pero si eso te queda uno Vaya ¿Y tengo que añadir azúcar? ¿Tengo que añadir cerdo? Sí, toma Te la he hecho Ahí estamos Vale Vale ¿Y por aquí? Te la has llevado Uy Toma esta Vale, chiquitín Uy Chiquitín Ven con vegetita Ahí está, Waweli Yo soy un auténtico experto, ¿eh? De los cerditos Yo también, ¿eh? Si me llaman cerdeta Vale ¿La puerta está abierta? No, no La he cerrado Mira, mira, mira Ya está, nos vamos, ¿no? Nos vamos He cerrado, he cerrado Uff Bueno ¿Por qué tú y yo vas más deprisa? No entiendo Eh, porque le doy clic derecho y shift Sobre todo shift, clic derecho Sí, si doy shift me suelto, Willy Es que mira que es tonto Pero con el clic derecho sí es verdad que vas más deprisa Uuuh Madre mía, chuchu Madre mía, cuando nos vean los enemigos van a flipar, ¿eh? A decir, ostras No será el ejército de cerdo Como no tenemos caballos, pues vamos en cerdo De verdad, todavía no tenemos caballos ¿Qué pasa con eso? Y la gente decía que no éramos extremos A ver si hay algo más extremo Que ir en cerdo en busca de enemigos En un Minecraft extremo Es verdad Sobre y además Sobre una zona que si nos disparan nos pueden matar Es más, espérate que nos subamos En fin, así se queda Vale Bajamos por ahí ¿Se ha hecho daño o no? Sí, un poquito Pero bueno Va, estos cerdos lo aguantan todos Vente Willy, sígueme Follow me Ahí estamos ¿No nos vamos a guardar aquí? Willy Hemos venido con cerdo para luchar con cerdo Vamos con cerdo y volvemos con chorizo, ¿no? No, 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 van a sobrevivir Ya verás tú que combate Espectacular Una Yo el mío no le voy a poner gloria hasta que no... El mío se llama Faustino Hasta que no vuelva Ojo, ¿cómo lo llevan, no? Faustino no para Faustino, para ti es mi pepino Que casi se ha comido toda la caña Detrás, Willy Madre mía, tranquilo, yo te protejo Ahí estamos Vaya, hombre, se me está yendo el cerdo Vamos Madre mía Oye, somos unos guerreros de la leche aquí, ¿eh? Bueno, de la zanahoria De la zanahoria, vale, cuidado Ahí, uff, otro más Hombre, estoy llevando la experiencia que no debería Sí, ya, no pasa nada Oye, pues de momento está bien, ¿no? Escucha, llevamos unos cuantos... Eh, escucho otro Detrás Madre mía, si es que... No, 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 no Píllale, píllale, píllale Volvemos ¡Buf! Detrás, Willy Perfecto Me voy, me voy Perfecto Madre mía, me estoy hinchando, niño ¡Pirale, detrás, detrás, un armado, un armado! Bah, que intenta hacer algo ¡Madre del amor hermoso! Vaya Imparables somos, ¿eh? Y mira, me como la zanahoria Toma, chiquitín, espérate Le voy a dar una zanahoria Uy Es verdad, si le damos zanahoria Se cura, ¿no? Sí, pero no sé cómo se le puede dar Cuando tiene la montura puesta Sí, no, yo tampoco ¿Esta, la podemos quitar? ¿Cómo? Sí, shift, clic derecho Sí, sí, sí La única forma de quitarle la montura del cerdo Yo sé cómo es Y precisamente no sale muy bien parado Vale, si quieres lo aparcamos aquí Como si fuésemos del oeste Pero con cerdos Somos del este O del oeste Vale, lo dejamos aquí con cerdos Si quieres, Willy Vale, ahí aparcamos Chiquito, chicos Vale Y ahora vamos a por más enemigos Ya ves tú Ya ves tú El extremo que decían Y porque vamos con armaduras Mira que de esqueletos Madre mía, que de... Nos vamos a hinchar a flechas Así te lo digo, ¿eh? Mira, mira Mira, mira A flechas nos van a disparar, ¿no? Mira estos, mira estos Toma, toma Toma estos Bueno, los pedimos haber usado de relevo Eh, no, 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 no Faustino y yo hasta el final Faustino No me importa un pepino Ojo Mira, más experiencia que tenemos aquí Aquí te quiere venir Bueno, 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 bueno Vamos Vamos 28 niveles Abre aquí Respiración Uy, de diamante Vale Cogemos todo esto Vale Yo me llevo todo y luego ya Ya, ya vemos que hacemos Vale ¿Quieres que subamos al siguiente piso para ver que hay? A ver, imagino que... Puf Vale, nos la vamos a por... ¿Hay más arañas y demás? Sí, sí, si hay arañas habrá cosas, está claro Vale, ¿has subido tuya? Por eso, pero sube, 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 para pillar experiencia Vale, estamos aquí en lo alto Cuidado Willy Bueno, de hecho podríamos dejar que se generasen Quitamos un spawn, es así ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí ¿Cuántas yemas? Eh, yo tengo ahora mismo 28 Pero a punto de subir al 29 Vale, coge cosas de aquí si puedes A ver... Bueno, arena no, en realidad Pero el hierro sí Hay escalera, Willy, que se puede subir por la escalera Claro, se ha subido por la escalera Ah, yo también, yo también Vale ¿Qué? Y por aquí... ¡Oh! Justo me ha dado, vale 28 ¿Qué hacemos? ¿Despejamos esto o cómo? Bueno, podemos subir si quieres uno más y ya estaríamos con todo, ¿no? Vale, sí, y dejamos las dos Dejamos las dos, los dos spawns y ya está Porque si no es demasiado lento Uy, yo igual no entraba, eh ¡Ponlo, chaval, qué caída, Willy! Cuidado, eh, la liada Yo me iría, eh, también te digo Vale, paso... Ahí hay demasiadas rayas de arriba Somos demasiado extremos, nos vamos Pero escucha, si le pillo de lateral, Willy Tengo una idea Es el truco del albombroco A ver, a ver, a ver, a ver Desde aquí les puedo dar Realmente de aquí a que tengamos todas las estanterías Sí, nos queda tiempo, nos queda tiempo para llegar al 30 Sí, es verdad Vamos a llegar antes a nivel 30 que tengamos las estanterías Perfecto, de vuelta a casa con los cerdos Madre mía, la gente va a flipar Si conseguimos llevar a los cerdos a casa Creeper, perfecto Lo que yo quería Paramos Vale, creo que tu cerdos no está, eh No, no, sí que está, sí que está Faustín está Oye, ni se han movido, eh No serán los cerdos más obedientes de todos Me ha mirado, me ha mirado de Enderman Vamos, es el momento de conseguir una perla Vale, ¿me ves? Te veo, te veo, te veo, te veo Vete al agua, le enchufa, espérate No le des todavía si quieres Voy por detrás, voy por detrás Pero hay que meterse en el agua, eh Ostras, chaval, como me ha puesto en un momento Willy, métete, cuidado Lolo, lo, 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 lo Moro, eh, muero No, no, aguanta Cuidado, comemos Vale, me está disparando a mi arquero Oh, buenísima, Willy Me está disparando ahora a mí Vamos, hoy no, gracias Vale Hoy no, gracias Uy, uy, uy Uy, como se olía la liada, chaval, aquí Vale, mira, a ver si puedes coger la enderpearl Que esta, a ver si la puedo coger yo No mueres, ¿no, Willy? Muerto La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, sí Uh, chaval Uh, chaval, ahí, eh Te lo digo Oye, los Enderman Te ha sacado la tragedia, ¿no? Mira, te has tomado la manzana de oro Creo que sí Los Enderman meten muchísimo Sí, sí, mucho Por eso los huyos que estás en el agua No, uh, he tirado la espada Willy me pasa nervioso La cojo de nuevo ¡Faustino! Vale, aquí, si explota ya no hay problema Vamos, pero no va a explotar Y experiencia, 29 de experiencia Vámonos, tío Comemos Y Fausti y yo volvemos a casa también ¡Faustino! Ahí estamos Vámonos También te digo que casi no me queda zanahoria, ¿eh? A mí tampoco, muy poquita Pero, ostras Volver de una aventura con cerdos Creo que nadie lo ha hecho Bueno, y si lo ha hecho No hemos sido nosotros Eh, vamos más lentos Absorción tengo yo Ah, vale Por la manzana Vamos más lentos Y además tenemos un problema Y es que no podemos utilizar Más caña Y tampoco podemos entrar por aquí Porque el cerdo no sube Vaya Pues por aquí lo dejamos ¿Sí te parece? A ver Lo dejamos para vivir más aventuras con cerdos Escucha Les hacemos una casita aquí Mira, mira, mira ¿Tienes para hacer casita, Willy? Para bloques o... ¿Cómo de grande que es la casa? Suficiente para que sean felices Estoy yendo, estoy yendo al cerdo Ahí estamos A ver Ahí está Y me bajo Uy, va tú Cuidado que se sale Ahí lo llevas Madre mía, el constructor Willy Es que no puedo construir Porque está el malito cerdo ahí Tú, 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 tú Que muero, que muero Madre mía Es tontito el cerdo, ¿eh? Que extremo, Vegetta Faustino no es tan tonto Vale Me pregunto ¿Ese cerdo era tuyo? Que no, que no El mío está ahí Mírale Que listos Vale Ahora Willy Tapa, tapa Tapa, tapa Perfecto Y ahora, ¿cómo salgo yo? Vale, por aquí encima, por aquí encima No te preocupes Ya está Y ahora... ¡Salsa, salsa, salsa, rápido! ¡Azúcar, azúcar! ¡Uy! Cuidado que vienen Es que me quieren mucho Bueno, bueno Y los cerdos felices Cual perdices Y nosotros contentos ¿Cuál es perpento? ¿Y por qué vas a ir a pata? Ah, eh... No, para cogerlo desde aquí No tengo bonita Ya Es que la hay en el cofre ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Y aquí, chicos En esta vuelta victoriosa a casa Dejamos este episodio Hemos conseguido prácticamente todo Hemos hecho la mesa de encantamiento Tenemos 6 de obsidiana Hemos conseguido materiales a saco Nivel 29 Que está genial Dentro de un poquito de nivel 30 Y cuando tengamos las estanterías Podremos hacer nuestra zona de experiencia Y encantar Todos nuestros objetos Como queremos Y de hecho Otra de las cosas que necesitamos Sería bastante diamante Para tener la mano de diamante Porque ya habéis visto Que los Enderman De dos leches y media Nos dejan destrozados Así que, chicos Sí, 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 sí Aquí nos despedimos Muchas gracias, Willy Por un día más Estamos que lo petamos en la serie Espero que la estéis disfrutando Somos más extremos que nunca Mira Ahora Willy está en un extremo Y en otro Vale ¿Por qué tienes un pantalón encantado? Eh, lo cogí hace varios episodios Uy, me acabo de dar cuenta hoy Vale Pues el próximo día Nos vemos con más Un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao, chao ¡Adiós! ¡Los vemos!